el día de hoy en la casa de los famosos bueno se revive lo que se vio en la suite de líder básicamente lo que fue este mayito junto a brenda donde brenda le comentó a mayito que todo está bien que no se tiene que preocuparte lo que está pasando afuera porque incluso sus hijos están divirtiendo con el contenido que ella no tiene vida social por estar pendiente al 24 7 de todo lo que hace mayito y además de esto le menciona directamente que extraña su café sus besos sus abrazos y bueno lo que es brenda menciona que el público sabe muy bien que ellos no se han separado y que ahora pues mayito tenga esta distancia con ella simplemente si duele sin embargo recuerda que también en algún momento se separaron pues mayito estuvo en la cárcel por dos años así que evidentemente lo que es brenda le duele estar lejos del mayito ya que recuerda el pasado además de esto le menciona tú tú concéntrate tu esfuérzate tú tienes que estar aquí allá afuera se te necesita pero créeme todo está bien y bueno lo que es brenda motiva a mayito de seguir adelante porque si le da a entender que él sí se va a quedar para la final así que como puedes darte cuenta agustín pues de algún modo no lo quieren meter a la fuerza a la producción porque el día de mañana estará el reto y con el reto alguno de los nominados se va a poder salvar bueno como puedes ver brenda realmente está enamorada de mayito incluso pues quiere ese café cada mañana y que le dé su alimento a sus gatos y le cambie su arena bueno como puedes ver brenda así radica mucho en lo que está haciendo por mayito acerca de sus mascotas en este caso sus gatos y bueno lo que es mayito agradece porque menciona que parecen jóvenes de secundaria enamorados de igual nos diría todo nos veremos en un próximo vídeo